Bendiciones, te habla tu hermano Pastor Ratti Martínez, te saludo, te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En una ocasión, un joven predicador me dijo, Pastor Ratti, ¿de qué tengo que cuidarme para poder tener éxito y no fallarle a Dios en la vida ministerial? Y yo le respondí de la manera siguiente, tienes que cuidarte de la 3F, F, F, F. El joven me miró raro, me preguntó, ¿cómo así Pastor? Y yo le dije, sí, tienes que cuidarte de la 3F, F1, F2 y F3. ¿Qué significa esto? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué tenemos nosotros como ministros que cuidarnos? De la 3F, ¿cuáles son? Número uno, la fama. Número dos, el efectivo, el dinero. Y número tres, la falda, la mujer. Hay precedente bíblico que muchas veces nosotros como seres humanos, la fama nos hace daño. Recordemos a Nabucodonosor cuando construyó todo Babilonia. Que la Biblia dice que cuando él la construye, dice que entonces él dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido, que yo he hecho. Dice que la soberbia, el orgullo, la vanagloria entró a su vida. Como ministro, muchas veces toca a nuestra puerta la F de la fama. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado a los aplausos. Porque hay un grito es que se quiere escuchar voz de Dios y no voz de hombre. Es imprescindible entender que como ministro tenemos que tratar de cuidarnos como hombres de Dios, como mujer de Dios. Tiene que tratar de cuidarse de esa F que es la fama. Toca nuestra puerta. Quiere elevar nuestro orgullo. Quiere elevar nuestro ego. Entonces es imprescindible poder nosotros entender que tenemos que cuidarnos de esa F. La F, la fama. Número dos, es imprescindible entender que nosotros como hombre de Dios tenemos que cuidarnos de una segunda F. Y esa segunda F es la finanza. La Biblia es clara. La Biblia dice que el que ministra en el altar coma del altar. De hecho, tengo un concepto que creo que es muy bíblico. A Dios siempre le encantan los hijos que en todo lo que realicen encuentren ganancia. ¿Está Dios en desacuerdo con la ganancia? Totalmente no. ¿Está Dios de acuerdo con la ganancia? De hecho, recordemos aquel caso de la parábola donde la escritura nos enseña que a uno se le dio cinco, a otro tres y a uno uno. Y el que se le dio uno lo enterró. Entonces el castigo, la corrección vino sobre aquel que enterró el don que se le había dado. Yo puedo hablar y enseñarte acerca de la ganancia que el Señor le encanta, que nosotros como sus hijos podamos tener en todas las cosas que realizamos. Dios no es un Dios estéril. Él no pierde. Él siempre quiere ganar. Ahora, ¿en qué está Dios de ese acuerdo? En la ganancia de soneta. Y ahí es donde entra esa F en la finanza, que muchas veces no le importa el medio por tener finanza, por ganar dinero. Y en el ministerio sabemos que Dios bendice, sabemos que Dios prospera, sabemos que Dios socorre, sabemos que Dios cambia de posición. De hecho, reitero, Dios está de acuerdo con la ganancia, pero no con la ganancia de soneta. O sea, no podemos realizar cosas de soneta por tener dinero, porque muchas veces pensamos que el dinero es lo mejor de nuestra vida. Y no es así. Hay un servicio y calidad de servicio que nosotros tenemos que brindar, lo que ministramos. No podemos prestar tanta atención a la ganancia de soneta. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo que nuestro punto, nuestro X, sea el dinero. Dios no está de acuerdo que todo lo que hagamos sea con un signo de F de dinero. Entonces tenemos que cuidarnos de esa segunda F, que es el dinero, ganancia de soneta. Que muchas veces no nos importa lo que realicemos, no nos importa si es honesto o deshonesto, por obtener dinero, por obtener ganancia deshonesta. Nosotros lamentablemente incurrimos en hechos que son delitivos y hechos corruptos, que no deben de estar en la vida de un ministro, en la vida de una mujer. Hay que tener ojo pelado. Recuerda que Judas, por el dinero, vendió a Jesús. O sea, hay que tener cuidado. Balaam, por el dinero, quería maldecir al pueblo de Dios. Entonces hay que seguir cuidándonos de esa segunda F, que es el efectivo. Hay una tercera F, la cual tenemos nosotros también que cuidarnos. Esa tercera F es la mujer, la falda, la falda. Es imprescindible nosotros saber conducirnos, manejarnos, cuidarnos y cuidar a otros de que no pequen. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios dejó a la mujer para que sienta el deseo de estar. La Biblia dice que el deseo de la mujer será para el hombre. Es cierto que Dios nos ha dado una esposa y entre todas las cosas que Dios nos ha dado, nos ha dado esa mujer hermosa para que la cuidemos, para que estemos con ella y para que nuestro placer sea para nuestra esposa. Pero también no podemos esconder el sol con un dedo. Que han habido muchos escándalos, muchos casos. Y lamentablemente van a haber casos dentro del pueblo de Dios, donde están allí expedientes, donde lamentablemente adulterio, fornicaciones, y están ahí. Porque la F, la falda, tenemos nosotros que cuidarnos. Tenemos que aprender a cuidarnos, a comportarnos. Recuerden lo que le pasó a Sansón. A Sansón le pasó por la lila. Que lamentablemente un hombre con una unción terrible, un hombre con una autoridad sobrenatural, un hombre con un perfil sobrenatural, sin embargo cayó en la mano de una mujer llamado la lila. Por no cuidarse de esa F, o sea, de la falda. Entonces podemos también observar a David, que David es un hombre ungido, un hombre que Dios llama, del anonimato lo saca y lo pone a matar gigante, lo pone a matar a Goliat. Sin embargo David cae con una mujer llamada Bexabel, una mujer que estaba desnuda, bañándose y David desde el palacio alcanzó a ver a Bexabel y la Biblia dice que era una mujer hermosa, con atractivo. Y dice que David la mandó a buscar y era una mujer casada. Y David manda a buscar a Bexabel y allí se acuesta con ella y esto no paró solamente en un adulterio, sino que también esto lo introdujo a mandar, a poner a Uriah, el esposo de Bexabel, en las filas primeras, donde la batalla reciaba y allí murió Uriah. O sea, fíjese hacia dónde puede llevarnos un descuido, hacia dónde puede conducirnos un descuido con la F. No solamente sufre nuestra familia, no solamente sufre una sociedad que ha creído en nosotros. Entonces, amado, es importante cuidarnos de la 3F. ¿Por qué es importante? Porque recuerde, la fama en un momento determinado, los aplausos pueden jugar un papel sobrenatural en la vida de nosotros. Tanto así que a Nabucodonosor del palacio lo bajaron a un campo a estar como los animales. Y dice que había perdido el raciocinio. Había perdido el raciocinio solamente por el orgullo, porque la F de la fama altera el orgullo. Recuerde que tenemos que cuidarnos. Judas, por la F del dinero, vendió al maestro, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Recuerde usted que tenemos que cuidarnos de la F de la falda, de la F de la mujer. Recuerde que un ungido como David, como David, un ungido como David, perdió el control cuando miró a una mujer hermosa llamada Bexabel. Aún más, quiero que entienda que Samson perdió los ojos porque una mujer llamada Lalila los sedujo. Cuidémonos de la F, usted y yo, yo y usted, como ministro de Dios, como hombre que portamos la gracia de Dios y un llamado, portémonos como hombres ungidos y pidámosle a Dios que bendiga nuestra vida. Oro al Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, para que nos ayude y nos dé la fortaleza necesaria para cuidarnos de la 3F. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, oro por cada uno de tus hijos y hijas. Señor, para que cada uno podamos cuidarnos de esta 3F. Padre, que no seamos víctimas de ellas. Ayúdanos a ser ministros ejemplares, ministros fieles. Ayúdanos a ser hombres ungidos que honremos tu nombre, Padre. Que no podamos, Señor, deshonrarte. Ayúdanos de una manera especial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pastor Ratti te dice, cuidémonos de la 3F. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga.